Este caso nos lo envía una persona que ha decidido reservar su nombre y nosotros respetamos muchísimo este derecho de anonimato. Nosotros tenemos los registros de quienes son, pero justamente no desean ser mencionados. Y nos dice lo siguiente, que la Junta de Condominio de ese edificio, de manera inconsulta ya escondida, firmó un contrato por cinco años con una compañía prestadora de servicios de internet para que estos colocaran en el techo, en una de las torres, una antena repetidora. El condominio no está recibiendo ningún pago de alquiler por ese espacio y ellos quieren saber qué deben hacer para anular ese contrato. Mira, esta pregunta es bien interesante y es un caso bien interesante. ¿Por qué? Porque el techo de un edificio, la azotea, es un área común. La única forma que yo pueda tomar una decisión para ceder ese espacio de área común en forma exclusiva o hacer un contrato de arrendamiento o cualquier negociación que verse sobre un área común, aun y cuando existe una prohibición contenida en el artículo 31 de la ley de propiedad horizontal, tiene que decidir la comunidad de copropietarios. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que yo no puedo enajenar ni arrendar la azotea, que yo no puedo alquilar la conserjería, que yo no puedo alquilar el salón de fiesta permanentemente para poner otra cosa o arrendarlo, ¿no? Eso es lo que dice el artículo 31. También hay la posibilidad que la comunidad de copropietarios pueda asignar el uso exclusivo de un área a un determinado copropietario, cuando esto es en forma interna. Y también hemos visto casos que los condominios, con la obligación que tienen de hacerse productivos ante toda esta situación de crisis que estamos viviendo desde hace mucho tiempo, han pensado en la posibilidad de tener como ciertos derechos de explotar mercantilmente para sacarle algún fruto a algunos espacios como este. Este artículo 31 tiene que ser modificado. Yo creo que sí, porque hay cosas, por ejemplo, que no deben ser cambiadas, como por ejemplo, decidir vender el área de la conserjería. Vender la conserjería, eso no está planteado. Pero, por ejemplo, la cesión de un espacio para instalar unas antenas que ocupan un poco tiempo y le dan un buen rendimiento al condominio, esas son cosas que pueden ser reguladas y de hecho en la práctica lo son. Hay un tema aquí legal, que hay una norma que de alguna manera lo impide, pero en la práctica, aun y cuando esto sea en contra de la ley, hemos visto que ese tipo de contrato de cesión de uso de algunos espacios para la instalación de esas antenas, que no requiere el tránsito por ahí, que no le hace daño al resto de los propietarios, lo hagan. El tema está que esto lo hicieron en contra de la voluntad de la comunidad de copropietarios, y aparte de eso, sin pedir ningún tipo de permiso, sin remuneración, sin contraprestación. Y el artículo 22 dice muy claro que todas las decisiones relacionadas con los espacios comunes, con las áreas comunes, todo lo relacionado con la administración y conservación de las áreas comunes, tiene que ser resuelto por los propietarios. Entonces, ante una situación como esta, usted vecino, que es el interesado que nos está preguntando, yo le propongo lo siguiente. Si usted tiene administrador, pues solicitele al administrador una asamblea de copropietarios para tratar sobre el tema. Y si usted se procura el voto favorable de al menos un tercio de sus vecinos, o sea, más de un tercio de sus vecinos, firma esta convocatoria, esta solicitud de convocatoria, el administrador está obligado a convocar esa asamblea. No puede decir que no. Y en caso de negativa, usted puede ir al tribunal de municipios y pedir que se convoque la asamblea. Punto único a tratar, bueno, la resolución o la nulidad del contrato de arrendamiento, no solamente tiene que ser la nulidad, puede ser discutir sobre el contrato de arrendamiento que existe sobre las antenas. Eso es lo que hay que establecer. Y ahí van a deliberar, que tienen que exhibir el documento, saber bajo qué principio son, quién los autorizó, y llegar a un acuerdo. Eso es lo que ustedes deben hacer. Si ustedes no lleguen, y además de eso, creo que hay que invitar a la empresa de servicios que tiene este contrato para conocer bajo qué circunstancias, porque también hubo una falla del departamento jurídico, porque el departamento jurídico siempre pide la aprobación de la comunidad de copropietarios para hacer esto. Es lo legal, es lo mínimo que se pudiera pedir. Y en esa reunión, en esa reunión que ustedes van a conversar y deliberar, van a tomar las decisiones. Si esta reunión no es posible, si esta situación, nosotros vemos que lesiona los intereses de la comunidad, o bien porque en otros lugares están pagando y aquí no, y nadie puede enriquecerse bajo el prejuicio de los demás. Y otras consideraciones que se puedan tomar, ustedes deliberarán si acuden a instancia judicial a pedir la resolución de contrato o pueden conversar con la comunidad de copropietarios y con la empresa proveedora para llegar a un tipo de negociación diferente. Lo que sí les da consejo es que revisen muy bien lo que dice el artículo 31 de la ley de propiedad horizontal. Esa prohibición que existe de enajenar, de grabar, de dar encomodato o hacer cualquier tipo de negociación sobre las cosas comunes que están definidas como tal en el artículo 5 de la ley. Y la prohibición es al registrador, la prohibición es a los notarios y a los jueces que no pueden hacer algo similar. Hay que buscarle la vuelta para que ustedes puedan decidir qué van a hacer. Y además de eso, contar con asesoría jurídica para saber qué tipo, porque sí hay alternativas. ¿Cuál es el tipo de negociación que se pueda hacer en este caso? Esta es la respuesta que les damos a nuestro amigo que en forma anónima quiso consultar esta duda al servicio público de atención gratuita de micondominio.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!